hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar el de island 2 y pues vamos a tratar a ver si le podemos llegar a la última isla vamos a darle de 9 líneas por 4 le vamos a dar de 36 pesos la tirada de comenzar con 900 esto para pues tener tener como quien dice poquitas más tiradas para tratar de que no salga así que vamos a darle y pues a ver si podemos llegar ya que en realidad nunca le he llegado a la última isla pero pues vamos a hacer lo posible por llegar vamos a ver si doblamos allí nada no nos deja ir a creer que se iba a parar la otra acá pero se alcanzó a pasar la otra isla ahí le ganamos al 3 nos salió 9 a ver ahí 64 pesos pero no me deja doblar vamos a ver ahí un 5 nada nos salió un 2 a ver ahí aunque sea esos 8 pesos nada salió un 4 ahí nos recupera la tirada pero vamos a tratar de doblar ahí está le ganamos ahí al 3 hasta ahí nos dejó 40 pesitos pero sale un 8 nos tienen que tocar las islas amigos tenemos que tratar de llegar hasta la última isla ya que nunca he logrado conseguir eso a ver ahí 20 pesitos sale un 8 vamos a ver ahí nada salen 7 nos recupera ahí la tirada pero no nos deja doblar 80 pesitos muy buenos un 5 vamos a jugárnosla ahí está le ganamos ahí el 5 y sale un 9 y sale un 9 nada vuelve a salir otra vez el 9 32 pesitos no nos deja doblar a ver ahí 48 pesos un 4 ahí está le ganamos ahí al 4 sale un 10 a ver ahí nada buen premio que nos soltó 428 pesos 428 pesos vamos a ver si nos deja doblar mira salió un 2 excelente 856 pesos de premio con eso me quedo nos recuperamos amigos vamos a ver ahí nada 24 pesos sale un 7 buen premio 252 sale un 4 que hago me arriesgaré o no pues vamos a arriesgarnos si lo doblamos son 500 pesitos ahí está le ganamos al 4 sale un 8 ahí si ya me quedo con eso bastante arriesgado amigos porque hay ocasiones que se pierde el pero por lo bueno que si le atinamos a la buena con eso pues podemos continuar para ver si nos salen las las islas porque pues hasta ahorita nomás no no ha salido ahí le ganamos al 2 sale un 7 a ver ahí 20 pesitos un 5 nada no le podemos ganar 100 pesos buen premio pero tampoco nos dejó de hablar y las islas que nomás no salen amigos ahí 92 pesos un 4 ahí si le ganamos y sale un 8 ahí me quedo 76 pesos muy bien sale un 5 pues vamos a arriesgarnos a ver si le atinamos ahí está le ganamos ahí al 5 hasta ahí nos dejó 48 pesos vamos a ver un 4 muy bien le ganamos ahí al 4 y sale un 7 20 pesitos a ver ahí nada no nos dejó a ver 36 pesos un 2 ahí está le ganamos ahí al 2 y sale un 9 52 pesos otra vez un 9 amigos con las islas nomás no han salido vamos a ver si volamos ahí no nos deja 24 pesos nada vamos a subirle a 45 pesos amigos arriesgarnos y pues a ver si salen las islas porque hasta ahorita no han salido a ver ahí 50 pesos tampoco nos deja doblar nada yo creo que ahorita que le subimos ha estado dando menos premio a ver ahí 35 pesos un 4 y lo perdemos con el 4 a ver ahí 75 pesos un 6 mejor me quedo con eso las dos se pasaron aquí no se alcanzaron a detener mira 260 buen premio pero no nos deja doblar amigos les digo que de ahorita que le subimos como que mira ahí si dio algo más o menos 75 pesos pero pero desde que le subí casi no ha estado dando ahí se fue bueno 150 a ver ahí 65 pesos tampoco nos deja doblar y las islas no más ni sus luces amigos ahí empatamos al 2 nada no nos deja a ver ahí nada amigos si le llegamos a mil pesos yo creo que ahí con eso nos retiramos para pues tratar de irnos con algo de premio y no perderle si no nos salen las islas pues a ver al rato a ver si lo volvemos a jugar porque ahorita con lo más ya van varias tiradas y pues hasta ahorita los más no han salido vamos a ver ahí sale un gran no nos deja doblar 55 pesos vamos a ver ahí sale un 5 me voy a arriesgar ahí está le ganamos al 5 sale un 6 a ver ahí 25 pesos a ver si nos deja doblar sale un 6 pues vamos a jugárnosla para si la doblamos pues le damos otra tirada ahí está le ganamos ahí al 6 ahí me quedo con eso mira 50 pesitos y pues no amigos las islas nomás no mira 100 pesos ahí buen premio a ver si lo doblamos nada vamos a darle otra vez otras dos tiradas de 45 muy bien como que no nos quiere dejar ir a la máquina amigos mira 12 islas no quiere salir la tercera un 5 le ganamos muy bien 30 pesitos a ver si lo doblamos no nos deja a ver ahí nada sale en las buen premio que nos soltó amigos 575 pesos vamos a ver si lo podemos doblar sale un 7 ahí me quedo con eso y ahora amigos a los 1500 me retiro si no salen las islas 1500 nos retiramos 40 pesos vamos a ver nada no nos deja vamos a darle 5 líneas mira 110 pesos amigos por lo menos no nos deja ahí la máquina nos sigue soltando de repente más premio vamos a ver ahí nada lo perdemos 5 líneas 20 pesos y pues nada amigos hasta aquí lo vamos a dejar el video el día de hoy vamos a ver si al rato regresamos y pues tratar de llegarle hasta la última isla así que amigos si no les haya gustado el video si está así ya saben dejen su like compartan el video muy bien suscribirse y activar la campanita de las notificaciones y recuerden que nos vemos al rato con un video nuevo así que cuídense mucho les mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima adiós